Señores, ahora con nuestra primera entrevista, vamos a conversar con la doctora Jaycee Donastor, investigadora principal de la unidad de vacunas e investigación del Instituto Dominicano de Dermatología y Cirugía de la Piel, doctor Humberto Bogar. La tenemos por la vía digital. Buenos días. ¿Cómo está usted, doctora? Buenos días. Placer de saludarles. Muchas gracias. Buenos días a usted. Ahora estamos hablando de vacuna y vacuna desde hace seis meses y con mucho deseo de la vacuna contra el COVID-19. Nos gustaría que usted nos diga, porque se dice que ahora en marzo va a llegar al país vacunas, la efectividad. Hay muchos escepticismos en torno de si se ponen o no las vacunas, ciudadanos. Denos detalles con relación a eso. Bueno, muy importante saber que la vacuna no va a funcionar si no nos la ponemos. Lo primero es ponernos la vacuna y en la medida en que la mayor parte de la población esté vacunada, vamos a estar protegidos. La protección no es únicamente algo individual, la protección es algo colectivo. Cuando yo estoy vacunada, me protejo yo y protejo a los demás. Entonces, eso es lo más importante a considerar en este caso. Ciertamente hay diferentes vacunas que ya están aprobadas, hay muchas otras que están en desarrollo y tienen efectividad, eficacia diferente. Tienen ventajas y tienen desventaja cada una de ellas. En el caso nuestro, en el cual estamos hablando de tener dos tipos de vacunas diferentes, tanto la que es de ARN mensajero, como es el caso de la de Pfizer y la de Moderna, así como la que es de un, de los virus recombinantes, como en el caso de la de AstraZeneca, tienen diferentes eficaz, el colegio médico y otros grupos de médicos han abogado porque las que les coloquen a ellos, que son como los que estamos en la primera línea, sea la que tenga mayor eficacia. Sin embargo, ambas son buenas. La de AstraZeneca tiene una eficacia menor, pero tiene más probabilidad de poder llegar a más población por las facilidades de almacenamiento, de transporte, de logística que tienen. Entonces, realmente vamos a poder controlar el COVID cuando tengamos una gran cantidad de la población vacunada. Ojalá que no podamos vacunar todos, ni de esa manera ya estamos todos protegidos. Pero necesitamos que por lo menos un 70, 70% de la población esté vacunada para que estemos protegidos. Sí, Laura. El proceso de vacunación que se está viendo en otros países y que están aplicando sobre todo la Pfizer y la Moderna, que son las que han estado disponibles primeros, es sumamente lento. Y de hecho, no solamente en países grandes como los Estados Unidos, donde apenas van unos pocos millones de dosis, sino por ejemplo en Puerto Rico, que es una referencia mucho más cercana para nosotros, apenas van unos cuantos decenas de miles de dosis en una población de varios millones. ¿Qué tiempo sería razonable para pensar que un porcentaje significativo, desde el punto de vista de inmunidad colectiva de la población, pueda realmente ser vacunada? Bien, los temas logísticos son muy importantes a considerar aquí. Y no solamente que las vacunas estén, las vacunas tienen que llegar, porque pasan todo el proceso regulatorio, que en eso se ha estado avanzando bastante, tienen que distribuirse y luego la población tiene que llegar. No entiendo que van a pasar unos mínimos seis meses antes de que tengamos, después que comencemos a vacunarnos, antes de que tengamos suficiente persona vacunada para que podamos hablar de que comenzamos a tener la situación bajo control. Eso significa que aun cuando estemos vacunados, necesitamos mantener las medidas de protección. Tenemos que mantener el uso de mascarillas. Ya de hecho las mascarillas llegaron para quedarse. Tenemos que ir asumiendo esto. Tener las medidas de higiene, la protección, la lavado y la genización de las manos antes y después de tocarnos la cara. Y tratar de no estar en lugares de mucha aglomeración de personas. Pero sí, van a pasar meses antes de que tengamos toda la población. Doctora. O por lo menos un porcentaje importante de la población vacunada. Doctora. Pero eso va a pasar más rápido si la población se concientiza y decide acudir a vacunarse. Porque si la gente no se vacuna, todo el esfuerzo que puedan hacer las autoridades, el programa de inmunización y todas las instancias responsables va a ser en vano. Porque esto es una responsabilidad colectiva. Son las autoridades, el gobierno, el sistema de salud, junto con la población. Doctora, ayer el gobierno en el Congreso tomaron una decisión de modificar algo de la ley 340 para comprar de urgencia otra partida de vacunas fuera de lo que ya se tiene contratado. Pero la pregunta es, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es la información que se tiene sobre el tiempo de prevención que puede proporcionar la vacuna? A propósito de la pregunta de Laura, ¿cuándo podemos estar vacunados todos? Mira, la infección natural no está muy claro cuál es el tiempo de protección que se tiene. Se está hablando de algunos meses. La vacuna se espera que tenga una protección de por lo menos dos años, que sea más largo. Pero realmente este es un proceso que está siendo muy acelerado, que se están haciendo investigaciones al mismo tiempo, que se ha acelerado el tema de las investigaciones, el tiempo. Pero luego que estén vacunadas las personas, y que necesitamos seguirla por un tiempo, por algunos años, para poder tener conclusión de que tanto tiempo va a protegernos, o si necesitamos refuerzos a qué tiempo. Como, por ejemplo, alguna vacuna que tú sabes que, por ejemplo, la de tétano, cada 10 años, hasta que uno tenga ya 5 dosis a lo largo de su vida, necesita ponerse un refuerzo. Entonces, esto no lo podemos saber todavía. Ahora, lo más importante es que mucha gente se vacune. Mientras más gente esté vacunada, más encerrado tenemos la posibilidad de transmisión del virus, y entonces podemos tener control. Doctora, es importante saber, porque el presidente Luis Abinadero anunció que llegarían a marzo unas 200 mil vacunas, que se iniciaría con los médicos, las enfermeras. Se habla de que pudiera, en vez de ser 200 mil, que se vayan aumentando mucho más. Tenemos aquí en la República Dominicana capacidad de almacenaje, pero con lo que establece la vacuna no puede estar a la intemperie. La vacuna tiene que tener una refrigeración para que no pierda sus efectos. Se habla mucho de 0.25 grados. Tenemos aquí en la República Dominicana en algún lugar para depositar estas vacunas y que no se dañen. Sí, sí, claro, Alberto. Tenemos el programa empleado de inmunizaciones, tiene un almacén con cuartos fríos refrigerados suficiente para almacenar la vacuna. Lo que no tenemos son suficientes fríos de menos 80 a nivel de toda la geografía nacional para garantizar que esta vacuna, que la vacuna de Pfizer o de Moderna pueda llegar rápidamente de manera segura a todas partes. Esa es la ventaja que tiene AstraZeneca, que el almacenamiento... ¿Qué cantidad pueden ustedes tener ahí? ¿Las 200 mil o quizás más? ¿Hasta qué cantidad pueden almacenar? Bueno, nosotros no, porque yo estoy en un centro de investigación. Sí. ¿El país? Pero el país tiene capacidad para almacenarlas todas. Yo he estado en esos almacenes de cuartos fríos del CAI y realmente son suficientes y están bastante bien montados. La verdad es que el programa de inmunizaciones de nuestro país ha mostrado una organización, una capacidad logística impresionante para poder vacunar a una gran cantidad de personas simultáneamente a nivel de toda la geografía nacional. Entonces, yo no me preocuparía mucho por esto. Más bien, creo que donde hay que insistir mucho es en concientizar a la población de las ventajas y la necesidad de que todos nos solidaricemos y participemos en este esfuerzo para poder controlar el coronavirus. Doctora. Con el COVID-19. Tenemos que participar todos. Doctora. Sí. En su condición de investigadora, se dice que el coronavirus complica cuando las personas tienen otras enfermedades, ¿verdad? Que se pueden explosionar. Con respecto a la vacuna, ¿se tiene información de si hay ciertas enfermedades que puedan complicarse al ponerse la vacuna? Bueno, hasta el momento, contraindicaciones absolutas a la vacuna solamente en casos de antecedentes de alergia a componentes de otras vacunas. Ciertamente, todavía no tenemos tampoco información sobre cómo va a funcionar en niños. Estamos haciendo investigaciones sobre eso y en embarazadas. Pero fuera de eso, no hay registradas contraindicaciones para la vacuna. Yo entiendo que la mayoría de las personas vamos a podernos la poner. Inclusive, las personas que tienen comorbilidades, que la ponen en riesgo, pues son candidatos idóneos para ponerse esa vacuna, para protegerse de las complicaciones que la infección le puede traer con esas comorbilidades. Doctora, una de las principales preocupaciones de la gente es que estas son vacunas que, dadas las circunstancias, han tenido que pasar a ser aplicadas sin que se tengan estudios demasiado extensos. Son estudios fase 3 muy acelerados lo que se han hecho y evidentemente ahora es que se empezarán los estudios fase 4. En el histórico del manejo de las vacunas, ¿tiende eso a generar un problema real? ¿Se ha tenido antecedentes de casos de vacunas con estudios limitados que luego hayan tenido que ser retirados o que generen algún tipo de problemática? No que yo conozca realmente. Las vacunas, por supuesto, igual que los medicamentos, van evolucionando y en la medida en que tú vas encontrando moléculas, componentes que sean más efectivos, con más facilidad de aplicación, con menos efectos secundarios, pues se van retirando. Pero no conozco que haya ningún antecedente de una vacuna que no haya logrado el objetivo beneficioso para el cual fue creado. Doctora, con el asunto de las vacunas del COVID-19, la gente le presta más atención a eso. Sin embargo, hay otras enfermedades que tienen que los niños y los ciudadanos que ponérselas para evitar. ¿Cuáles son estas? Si hay que poner la alarma sobre alguna. Me gustaría saber su parecer en torno a eso. Sí, claro. Ahora mismo estamos muy concentrados con el COVID-19. Pero todo el perfil epidemiológico continúa igual. La gente se sigue enfermando de lo que se enferma habitualmente. Entonces, la verdad es que no necesitamos brotes de enfermedades que podemos prevenir. Entonces, es muy importante mantener el esquema de vacunación de todas las vacunas que le ponemos al niño, a la mujer embarazada. La utilización de los servicios, obviamente se ha reducido mucho porque muchos de los servicios están concentrados en la atención al COVID-19. Por otra parte, mucha gente tiene temor de ir a los servicios para no infectarse. Sin embargo, si usted no toma las medidas, es más riesgo si usted quedarse en su casa y no busca la atención, es ir a buscar el servicio médico. Doctora. Sea para una condición como para otras condiciones normales, como el embarazo. es muy importante que vayan a sus citas médicas y que se pongan sus vacunas y que usen los servicios. Si usted se protege los servicios de salud, mantiene su distanciamiento, utiliza su mascarilla, pues no tiene más riesgo que el que tiene en su vida normal. Doctora, con el tema de las demás vacunaciones que no tienen que ver con el COVID-19, el Senado aprobó recientemente un proyecto de ley que establece una especie de programa nacional de vacunación, cosa que nosotros teníamos la impresión de que ya existía de una manera suficientemente eficiente, digamos, en República Dominicana. ¿Conoce el proyecto? ¿Entiende que hace algún tipo de aporte real, puntual, respecto a nuestro sistema de vacunación? No lo conozco realmente, desde ser honesta. El programa de empleo de inmunizaciones tiene muchos años y sí funciona. Imagino que este proyecto viene a enfatizar y a tejer bajo ley de manera que no estén en muchos de los elementos del programa de inmunizaciones sujetos a la opinión de una administración u otra, pero realmente son muchos años de manejo eficiente, como bien tú dices, que tenemos con el tema de vacunas y gracias a ese programa nosotros nos hemos sumado a los países que han erradicado enfermedades como el caso de la viruela, tenemos el polio también erradicado, eso funciona muy bien y tenemos otras enfermedades bajo control que hacen brotes ocasionales como el sarampión, pero que en términos generales están muy controladas las enfermedades prevenibles por vacunas. Hay otras que están desarrollándose, por ejemplo, nosotros tenemos un grave problema donde todavía no tenemos una vacuna, pero hay una experimentación, nosotros participamos por ejemplo en el estudio de chikungunya, eso fue un pico muy grande y abajo, pero justamente eso fue de los alimentos que pasaron con la vacuna al SARS-CoV, que llegaron epidemias como la del SARS-CoV, la del MERS, avanzó en la investigación era esa vacuna y esos brotes, paró y se paró la investigación. Ahora cuando llega el SARS, pues se retoma esa trayectoria y montaba en eso, entonces por eso pudimos tener vacunas tan rápido para este caso. Pero eso que tú planteas es muy importante, no hay que parar el uso de los servicios, hay que completar los esquemas, hay que llevar a los niños a vacunar, hay que las embarazadas ir a su consulta y ponerse su vacuna, porque así podemos mantener bajo control las otras enfermedades que circulan entre nosotros. Doctora, finalmente, ¿verdad? En el proceso de vacunación del COVID, ¿algunas de las vacunas que están circulando y que pudiéramos estar aplicando aquí, ¿se necesita más de una dosis para, digamos, inyectarnos o con una apuesta sería ya suficiente? ¿Cómo está operando esa parte? Las vacunas que están aprobadas requieren dos dosis, con una distancia de tres a cuatro semanas, hay una que son de tres de un día y otra veintiocho. Si hay vacunas en esquemas en experimentación en otros países donde se está tratando de ver si se puede conseguir una sola dosis, una sola dosis sería ideal en el sentido de que ya si tú puedes conseguir el nivel de inmunidad suficiente con un solo contacto con la población pues tú garantizas que estas personas estén protegidas completamente, pero todavía no tenemos que desarrollar vacunas con ese esquema de vacunación, o sea, que las que tenemos actualmente requieren dos dosis. Es posible que en el futuro tengamos alguna que con una sola dosis nos proteja, que nos proteja por más tiempo alguna vacuna que no tengamos que se puedan poner inhaladas o por otros medios, todo eso está experimentándose, se están buscando esas otras alternativas, pero hasta este momento lo que tenemos es una inyección dos dosis. Doctora, muchas gracias, muchas gracias. Así es, doctora, despedimos a la doctora Jaycee Donastor, muchas gracias por sus orientaciones.